Se invita a los presentes De conformidad con los acuerdos de esta sesión Gracias, presidente. Bueno, Muravedo nada más conocía a Fidel Ernesto López Nelio, un joven de 29 años, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y por supuesto que comparto todo lo que dijo mi compañera Lisbeth Rosas. Espero que tengan contemplado hace un minuto de silencio por los tres asesinados arteramente. Ojalá que se tome, eso es lo primero. Lo segundo, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Buenotorio. Hay dictámenes muy importantes, pero hay temas del país que estamos obligados a discutir. Entonces, simplemente hacer un exhorto muy respetuoso, tanto a la mesa directiva y entiendo también a la Junta de Coordinación Política para que se tomen en cuenta. Simplemente uno, por la situación del país tan delicada que estamos viendo, yo diría inédita, el proceso electoral tiene que salir muy bien. El sistema político mexicano está cuestionado de raíz y lo peor que nos puede pasar es tener un proceso electoral cuestionado, enrarecido, contaminado. Y sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Y lo peor de todo es que quien está promoviendo la descomposición del proceso electoral, lo digo con mucho respeto, es el oficialismo. Es el oficialismo que viola las reglas de propaganda electoral, que incumple las normas, incluso incumple los resolutivos del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el oficialismo que está organizado en el mismo Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que no están entendiendo y que se está contaminando la elección. Esto lo tenemos que discutir aquí, porque si esto crece y este es un elemento de contaminación electoral, me parece que perdemos todos y pierde el sistema político. Termino simplemente diciendo que a lo mejor algunos piensan que con propaganda ilegal pueden subir en las encuestas, quizás sí, pero es una gran irresponsabilidad porque generan conflicto electoral o adultos, conflictos o posibles conflictos postelectorales. Entonces simplemente llamo al oficialismo a que actúe con responsabilidad, a que cumpla con la ley electoral, a que no genere y meta elementos que sean perniciosos del proceso electoral que vamos a estar. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Sé que es mi punto de vista, pero creo que es algo que debiéramos debatir en tribuna. Es en efecto, señor diputado Belasarán, la visión que usted ha expresado y a título de la responsabilidad de quien así lo hace. Por lo demás, con el propósito de estar en condiciones de abordar estos temas y otros que son sustanciales para esta Cámara, démonos oportunidad de continuar con el orden del día. Por esa virtud la pido a la Secretaría continúe. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.